Chevrolet Caminos, Chevrolet Caminos, el camino confiable, el camino confiable, Chevrolet Caminos, el camino confiable, Chevrolet Caminos. Soy un cliente fiel de Chevrolet por la calidad de los productos, por los servicios post-venta, por la atención que le dan al vehículo y a mí como persona, como cliente. Están alargando una garantía que me tenía yo de dos años, la están alargando a un año más. Eso es un buen servicio y premiado con dos pases para concierto de Juanes. Me considero un cliente Chevrolet porque confío en el servicio y la atención que tienen todos los talleres Chevrolet y la confianza que me dan a mí como conductor. Yo soy cliente de Chevrolet desde hace muchísimo tiempo, me han prestado muy buen servicio, no he tenido ningún inconveniente con ellos, absolutamente para nada y siempre han estado ahí cuando los necesitan. Ahorita, pues por la garantía por llevar el vehículo los dos años a los talleres de Chevrolet, entonces nos premian con un año más de garantía y por eso pues tenemos otros premios, entonces es maravilloso. Llevándolo a las revisiones periódicas, pues no voy a tener ningún inconveniente con el carro, además pues tampoco sé mucho de mecánica, entonces para mí es muy importante tener una empresa en la cual yo confíe y en la cual me presto un buen servicio. Me gusta llevar el carro al sitio autorizado porque es donde, hombre, están los repuestos originales y donde te llevan como una secuencia de lo que necesita el carro cada vez que se lleva allí. Entonces, hombre, si tú lo llevas a un centro autorizado, allí vas a tener vida útil del coche mucho tiempo. Ya se le había acabado la garantía y un año más, hombre, es muy importante. Y de todas maneras, pues lo seguiremos llevando allí porque nos parece que es el sitio ideal para llevar el carro, para que le hagan el mantenimiento. El carro que a mí me gusta de Chevrolet es una que se llama la Traverse, me parece un carro muy bonito. Por dentro es excelente y tiene un motor muy grande. A ver, a mí lo de Chevrolet me gusta es que son carros, como dijo mi papá, que son muy económicos. En los viajes, pues, uno ahorra mucha gasolina y pues andan muy bien y bueno, pues. Me enorgullece de seguir siendo un cliente Chevrolet y pues con agrado recibimos las boletas para ir al concierto de Juanes. De parte de mi esposa y mía, que somos los beneficiarios de estos pases y esta atención que hace Chevrolet con nosotros, un agradecimiento muy cordial. A Chevrolet, a toda la empresa, a todas las personas que trabajan en ellas, muchísimas gracias, porque es alguien en que uno puede confiar y porque es alguien en que uno sabe que está ahí cuando realmente lo va a necesitar. Vamos a ver si cambiamos, porque nos gusta mucho la Tracker. Estamos en ello, vamos a ver qué pasa. Listo, muchas gracias, Chevrolet. Chéverlet Caminos Chéverlet Caminos Chéverlet Caminos Gracias por ver el video.